La Lepra Hazte socio de Enesbad. Ayúdanos a erradicar la Lepra. ¿Cuál es el signo de la inteligencia humana? La respuesta está en Cuo. Consigue este mes un reloj despertador con linterna. Cuo. Para saber más. Ahora en Gas Natural te regalamos electricidad como para poner 165 lavadoras. O como para ver la tele en 1020 horas. O como para correr las 4800 horas de Le Mans. O lo que es lo mismo, te regalamos electricidad suficiente. Como para escuchar música durante 45 días. Llámanos y te informaremos. Ahora con Gas Natural, electricidad de regalo. Gas Natural, siempre en buenas manos. Así eran los 60. Así es Cuéntame, tu serie favorita. Ahora todos sus capítulos en DVD. Primera entrega a 4,95 euros. ¡Acción! Esto es vida. Moblerone, muebles para vivirlos. ¡Hace invertido, hay que terminar! ¡Que alguien haga algo! Muy bien, corten. Viste tu casa con nuevo estilo y gana espacio, belleza y confort. Este mes no te pierdas el gran suplemento apartamentos. Gratis con nuevo estilo. ¿Estás dispuesto a ser el centro de atención? Ahora puedes tener un Daebu Matiz. Líder en ventas de su categoría sin entrada y 96 cuotas de 75 euros al mes. Aunque igual no es a ti a quien van a mirar. Cuando el frío se avecina, necesitas vitaminas. Da nao te aporta a diario mucha vitamina C. Si no tomas da nao, ¿qué has desayunado? Si no tomas da nao, ¿qué has desayunado? En invierno necesitas vitaminas. En invierno desayuna, da nao. Si no tomas da nao, ¿qué has desayunado? Taxis del Mundo. Una fantástica colección de miniaturas de los taxis más bellos del mundo. Fascículo número uno y Taxi Checker de Nueva York por solo 3,95 euros. Picores, caspa, champú tegel de neutrógena. Eficaz incluso con la caspa más rebelde. Pelo más suave, brillante y sin caspa. Champú tegel anticaspa de neutrógena. Funciona. Grandes motos de competición. Modelos en metal inyectado réplicas exactas de las motos de los grandes campeones. El primer fastículo y la onda RC-211V por 3,95 euros. El último frenador. Anda, que sé que te hace ilusión ir. No sabes cuánta, pero tú no te lo puedes perder. Faltaría más. Me da no sé qué. Cuentan contigo. Ya, pero cuando no puede ser, no puede ser. Pásalo bien. Y dile a tu madre que lo siento, ¿eh? Frenador Complex frena rápidamente los síntomas del resfriado y de la gripe. Si quieres, lee las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Consigue la colección oficial de figuras de plomo del Señor de los Anillos y la guía de cada personaje de la película. Ahora con Gandalf y el Blanco por solo 4,95. Buenos días. Qué animales tan bonitos, ¿verdad? ¿Pero qué están haciendo? Deberíamos ir más al campo. Por eso Bocata te regala tiendas de campaña, sets de picnic, mountain bites. Bocata. Entonces caen las bombas. Si te apasionan las historias de guerra, vívelas con los fastículos y DVDs de cine bélico. Cuando éramos soldados y Black Hawk, derribado 14,95 euros. Yo, tu amigo Rapel, te ofrezco el servicio de mi gabinete. Un equipo de futurólogos seleccionados por mí te atenderá las 24 horas del día en el teléfono que aparece en pantalla. ¡Más Panini! ¡Se está acabando! ¡Pues piensa algo! Nuevos Panini Nord. ¿Te suena? Un borracho. Una... ¿De qué tengo pinta? De puta. ¿De qué te creías? Un taxista. Esto no son maneras de hacer las cosas. Y un loco. ¿Cómo lo oyes? ¿Quiénes son? La banda. ¿Algún problema? ¡Que se va a entrar todo el mundo que está muerto! Trileros. Estábamos con el muerto. El coche ardiendo. La poli que venía. La poli que va a ser capaz de una hostia. Cuando estoy resfriado el día se me hace terno. No veo el momento de llegar a casa. Tomarme un frenador bien calentito. Sentir como el calor me calma la garganta. Y dormir. Y dormir toda la noche. Frenador Hot Lemon trabaja mientras duermes y te ayuda a descansar. Aliviando los síntomas del resfriado. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. El M3 ya no existe. Un minuto de silencio para el M3. Ya, apunta nuestro número. El 11-8-88. ¡11-8-88! Vestidos inolvidables. Fieles reproducciones de los vestidos que siempre has deseado y que tanto te han hecho soñar. Fascículo vestido de Marilyn y maniquí 4,95 euros. ¿Qué? ¿Has visto mi nueva bufanda multicolor con tejido de última generación? Capaz de calentar a gran velocidad incluso en las temperaturas más adversas. Y gracias a la tecnología del trenzado de la lana. Ya. Todavía no te han regalado un móvil multimedia, ¿no? Pues regálatelo tú, hombre. Ven a Movistar y disfruta con los juegos más increíbles, fotos y mensajes con imágenes y sonido. Consigue ahora un móvil multimedia por solo 69 euros y hasta 75 de saldo gratis. Estarás orgulloso. Soldadito Marinero es el nuevo sencillo extraído de uno de los discos más importantes del año. Lo más lejos a tu lado. El nuevo disco de Fito y Fittipaldis. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. El gran éxito de Kiss FM es también el de su álbum recopilatorio que ya es disco de oro. Kiss FM. Veinte canciones que te harán sentir bien. David de María continúa su imparable carrera ascendente. Su nuevo disco, Sin miedo a perder, se acerca ya a las 100.000 copias vendidas. David de María, un éxito anunciado. Los fregasuelos de Lázaro están llenos de virtudes, como yo, y a virtudes, 12 aromas para disfrutar y un suelo para admirar. De Lázaro Precio Único, la calidad a su justo precio. Asombroso, piel intensamente hidratada y suave como la de un bebé. Aceite Johnson's Baby, ahora en gel, piel intensamente hidratada. ¿Por qué compras Bonardi? Yo lo que necesito es ver bien. Porque son importantes para mi trabajo. Porque me gusta cambiar. Tengo varias. Elegir la montura Bonardi que te gusta solo cuesta 35 euros. La razón la pones tú. Multiópticas, número uno en servicios ópticos. Hay un brillo que no pasará desapercibido. El del champú Johnson's Baby con extractos naturales de camomila. Champú Johnson's Baby Camomila. Hay otros trabajos, pero no se viven como este. Fuerzas Armadas. El valor de un profesional. A través de los años, los pescadores noruegos han aprendido a proteger su mayor tesoro. Sus manos. Crema de manos neutrógena. Alivia inmediatamente y recuerda que las personas trabajan como las tuyas. Y ahora pide en tu farmacia la promoción fórmula noruega de neutrógena. Así trabaja la policía científica en el lugar del crimen. Descúbrelo cada semana en el coleccionable que regala la revista Así Son las Cosas. Ya en tu kiosco. Con arrogancia. Es que no sabe quién soy yo. Con orgullo. ¿Es tu hijo? Sí, George, este es el señor. Le recuerdo perfectamente. Con rebeldía. Déjame que le diga a mi madre que estamos comprometidos. Solo los Amberson. No hay más tiempos que los nuevos. Se atreven a desafiar. No es usted bienvenido en esta casa. Al devenir de los tiempos. ¿Por qué no pueden casarse si es su deseo? ¿Por qué no pueden? El cuarto mandamiento. El martes por la noche. Estreno en la primera. El martes por la noche. ¡Gracias!